Nino, ¿qué haces aquí? Estaba esperando a Moretti. ¿Moretti? Es el conventillo, pero no quería entrar. Buen día, señoritas. ¿Algo está? Hola. Sí, vive acá, pero no está. Yo soy Ana, su hermana. Francesca. Encantado. ¿Saben dónde puede encontrarlo? Anda, de acá para allá. ¿Sos amigo de él? Sí, sí. Sí, bueno, pasa y espérelo. Gracias. Nino. Mucho gusto. Perdón, ¿es verdad que estuviste en la guerra civil? Es terrible, las noticias que llegan son desoladoras. Sí, sí, es horrible. La pobreza, el hambre, la guerra. Familias divididas, amigos que se traicionan y se matan. España está cubierta de sangre. ¿A qué le pasa, señores? ¿Al bar? ¿Vía? ¡Ay! Gallo, Córdoba, ¿dóveré pagar, eh? ¿Se fueron? No sé, mamá, yo no los vi salir. ¡Por qué miseria! ¡Se fueron senza pagar, eh! ¡Ah, se terminó! ¡Se terminó! ¡Se van allí mismo! ¡Oh! Yo me tengo que ir. No puedo seguir esperando a Moretti. Voy a buscarlo. ¿Pero a dónde? Eh, no sé, al puerto o cualquier lado. No, no, esto es una ciudad muy grande. No lo vas a encontrar, no es un pueblo chico. Bueno, por favor, si vuelve, díganle que lo estoy buscando y que volveré. Claro. ¿Y Nino? ¿Dónde está? El... ¿Qué pasa? El loco este que se nos ha lanzado de la nada. ¿Quién es? Pensaba que me estabais robando, que os estabais llevando mis cosas. Tranquilos. Es gente amiga, viven acá. ¿Pero cómo entraron ustedes, eh? Entramos. Pasamos por el fondo y entramos, ¿está? Que os hay que avisar cuando salimos. ¿Quién es este? ¿Quién es? El señor es el nuevo inquilino. Ustedes no pagan, van a compartir habitaciones. Avisión, avisé. Avisé. El que avisa no traiciona. ¡Echo! ¿Nos alejamos? Tranquilos, tranquilos. Respiren. Él es Bruno, Córdoba, Gallo. Gallo, Córdoba. Él es Bruno. Recién llegó de España. Para que eres español. Encantado. ¿De dónde eres? De catalán. Jota burrada. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? Ahora te llevo a hablar contigo. Sí. Vamos, no hay nada que mirar. Vamos. Dios mío, ¿qué pasó? ¡Dona santa! ¿Por qué os cosí? No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué ellos se metieron? No pasa nada. Tranquila, tranquila. Necesitas recostarse. ¡Va, la habitación del corno! ¡Va, va, va! Ni no puede dormir conmigo. Ninguna molestia. No, no, no. Es ninguna molestia. ¿Este acorde? ¿Qué pasa? Estamos bien. ¿Qué pasa? ¿Tienen visita? No, no, no. Acá no puede dormir. Nadie está mal. Muy duerme quien yo diga. ¿Eh? ¿Eh? Me deben dos semanas. Así que se queda quien quien yo diga. ¿Qué es todo este polvo que tienen? No, no, no. Todo sucio. ¿Qué están haciendo? Fina, yo le prometo que le vamos a pagar. Pero si no se puede quedar. ¿Quién no se puede quedar? No, acostalo. Voy a hacer una sopa. Fina, escúcheme. Escúcheme, Fina. Le pagamos el doble en la semana que viene. ¿Qué te pasa que vas tanto al baño? Nada. ¿Qué me va a pasar? Hola. Hola. Sí, a qué sorpresa verla por aquí. Hola. Espero no molestarlo. Me encontré de casualidad con su amigo Aldi y me dijo dónde vivía. Me quedé preocupada anoche. Me dijeron en un hospital que ya se había ido. No, estoy bien. Casi no me duele. Me alegro. Bueno, quiero que sepa que me pareció muy mal lo que hicieron. De no querer recibirlo. Me senté una queja. ¿Hizo una queja? Claro. No se puede tratar a alguien así solo porque es inmigrante. Gracias. ¿Tuvo noticias de su hermana? Sí, sí, tuve. Venga conmigo. Hablaremos más tranquilos en la cocina. Claro. ¿Y Bruno? ¿La volvió todavía? No, hace tiempo se fue, ¿no? ¿Eh? ¿Tu hermana la encontraste? Julia no va a venir con nosotros. ¿Mamá, pero el qué? ¿Dónde está? Mamá, no pregunte. No va a venir con nosotros, punto. Anda a recostarte un momento, Bruno. Dale. Borracho. Le pegó en el burdel. Y la mató. Dios mío, ¿pero se sabe quién fue? No, no se sabe quién fue. Pero yo voy a ir a averiguar. No, no, no vas a ir a ningún lado. No hoy. Vino tu novia y dijo que tenían una misa ustedes dos. ¿Quién vino? Sí, la hermana de Ferreira. ¿Por qué no nos contaste a nosotras que estás prometido a esa mujer, Aldo? No es momento para esto. Bueno, nunca es momento. Mina. Dale. ¿Y? ¿Está mejor? No, 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 no. Así que déjenlo solo, no le hablen. ¿Eh? Cuando él quiera va a venir y va a hablar. Buenas noches. ¿Está Bruno o necesito verlo? Sí, pero no puede ver a nadie ahora. Me enteré lo de su hermana. Tengo que verlo. Ay, no. ¡Yo! ¡Está pegando muy fuerte! Voy a buscar a acuerdo de abajo. ¡Sí! Todo el tiempo encerrado. ¡No lo necesito, no estás! ¿Qué pasa? Alí, le está pegando a Malek. Estábamos bromando nada más. ¡Ah! 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 Alí, abre la puerta. Soy Bruno. ¡Abre la puerta! ¡Ahora tiro abajo! ¡Abre la puerta! ¿Qué problema tenés? No me gusta que peguen a chavales. No va a pasar delante mío. De mi hijo. Y mi amigo también. Si quieres, pégame a mí. Pero no a él. Venga, inténtalo. Te vieron un escafo en la Argentina, que hay carne. ¿Llegan a pegarte en Italia? Toda la facha morada te queda. ¡Ay, pobrecilla! Bueno, ya está, ya está. Ya ha pasado. Todos nos han dado alguna zurra alguna vez, ¿no? ¿A quién no? Nino, cuéntales tu experiencia en el barco. Mi experiencia. A vos no te dieron, ¿no? Bueno, sí. Ah. Sí, a los dos nos dieron una buena zurra. Ajá. Malik, te voy a enseñar a boxear así la próxima vez. No. Te defiendes. Claro que sí. A mí no me gusta boxear. A mí me gusta el cine. Bueno, pues irás al cine entonces. Toma. Ve con Nino. ¿Eh? Mi papá dice que se acabó el cine del radioteatro. Porque vos no hiciste nada malo, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Es bueno? Eh. Bueno. Ali debe estar nervioso, pero el abuelo. La próxima vez vas al cine. Total, la película la pasan que se sienta a veces. ¿Eh? Haz de eso, llegan estos inútiles. Eh, y Loewenstein, ¿no viene con vosotros? De hecho, hemos venido a preguntar, pensábamos que estaba contigo. ¿Habéis podido dejarle eso a Orso como lo habíamos planeado? Que por supuesto, Gallego, ha salido todo perfecto. Entró como un caballo, se llevó la petaca. Además, pidió que se la recargaran en el club de Ginebra. ¿Por qué es un boludo? Le preocupa a Loewenstein, ¿a qué hora suele llevar? ¿Tú decís que Ferreira le hizo algo? Ah, lo pasó muy mal. ¡Felicina! Bruno. ¿Quiere un segundo? Sí, claro. Mañana la acompaño, el prestamista. ¿Está vero? Mano, mano, mano. Ya le dije que yo soy buena negociadora con el dinero. Yo me encargo. Yo le dije que él es más hábil. Déjeme ayudarla. Usted me dio casa cuando yo no tenía techo para dormir. Quédese tranquila, que queda entre nosotros. Ay, Bruno, tantos gracias. Soy Alicia Ferreira. Vamos, vamos, no hay vino, vamos. Escúchame, ¿cómo están? Ya hay fresca. Porque Ana la vi un poco mal el otro día y tenemos que calcular cuánto vino trae... Ah, claro, voy a calcular. O sé lo que quieres hablar con mi hija, ¿eh? Santo, santo. ¿Y las chicas? ¿Ana duerme? No han salido, así que deben estar dormidas. ¿De qué molás hasta domani, eh? No, si quieres puedo llevar un platito de comida, al final. Lo que usted quiere es meterse en el cuarto de mi hija. ¿Eh? ¡Firi, Sheila! ¿A dónde vas? Me acabo de recordar que tengo que hacer algo. Ah, se habla de mujeres y te acordás, ¿no? Eh, Nino, a lo tuyo. Y yo. Pusenme y ganamos todos. ¿Va a tomar algo? Café con grapa de media lunas, por favor. Vale. Uh, qué vela. O no te equivoques que es la hermana de Moretti, ¿te queda claro? Qué vela, qué vela. Se dan cuenta, ¿no? A este mes que trefe vamos a sumar. Mirá cómo se queda con la primera mina que ve. Esa es la primera. Encima te la ha experimentado. No, háblame de otra cosa. Ya está, no perdamos el foco. Pensemos en el próximo atraco. Sí, sí. El próximo sábado es el casamiento de la hermana de Ferreira. ¡Otra vez con Ferreira! ¿Qué tenés con Ferreira? Gallo, Ferreira es rico. Está lleno de enemigos. Media ciudad tiene algo con él. Pero este tío tiene algo escondido ahí. ¿Qué es? Y hasta que no lo diga, yo no me bundeo. Ahora vuelvo. No, no, ¿a dónde va? ¡Eu! ¡Eu!